El rumbo que nos trazamos desde el principio es claro y no ha cambiado. Las personas, el pueblo dominicano, son el centro de todas las políticas públicas. Y partiendo de ese rumbo, pusimos como primera prioridad de nuestro trabajo la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. Esa es nuestra meta inmediata más importante y la condición sin la cual las demás políticas y proyectos carecen de sentido.